Pero en la campana Te mataré Muy buenas Revolutions, ¿cómo estáis? ¿Bien? Me alegro, yo también Hoy en Entrevistas Revolutions Traigo un youtuber muy especial Me gusta poner muchos efectos en sus vídeos Como estos Y es un tipo singular Pero a su vez genial Con todos vosotros ¡Juan Costa! Antes de empezar la entrevista ¡Juan! Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista Bien, querido amigo Mi primera pregunta Que ya no es novedosa Es ¿Por qué Joan Costa está en YouTube? Muy buena pregunta ¿Por qué estoy en YouTube? Pues bueno, te lo voy a decir Porque me apasiona YouTube me devuelve la vida Me encanta Me siento vivo Vibro Sin YouTube no sería lo mismo Me faltaría algo Me faltaría algo dentro de De mi alma Dentro de mi corazón Me apasiona lo que hago Podría estar el día La noche Sin dormir Bueno, tremendo Sin comer Sin comer Porque me apasiona Pierdo la noción del tiempo Porque es realmente Lo que me gusta Por eso Estoy en YouTube Porque me encanta YouTube Sí, sí Me encanta YouTube Ahí está Me apasiona la música Tremendo Interesante Interesante Bien Esta pregunta Es solo para Joan Dime Lo bueno Y lo malo De Joan Bueno, bueno Ahí sí que lo has dado Lo bueno de Joan Bueno Es que es un Un colega Es como Más que hermano Es un colega Que nunca te va a fallar Siempre está ahí Para lo bueno Y para lo malo Te puede ir a rescatar Al mismísimo infierno Bueno Como veis En algún vídeo Ya os lo he mostrado El Joan Me va a rescatar Al inframundo Por los infiernos Puede arriesgar su vida Para rescatarte Eso es lo bueno Lo malo Va Que es un poco cansino Te hace Cada bromazo Que pa' qué Y todo el día Los tengo ahí Dándome la brasa Va Eso es lo malo Chicos Pero con lo demás Vale Con lo demás Es un trozo de pan Bueno Un poquito pan duro Pero bueno Ahí está Y ahora La pregunta Más temida Para Joan ¿Qué es Lo bueno Y lo malo De Joan ¿Qué? Lo bueno Lo bueno Del qué Y lo malo Bueno Bueno Voy a responder Va Lo bueno De mi hermano Joan Bueno ¿Qué será? Será Lo bueno De mi hermano Joan Algo bueno Tiene Es un buenazo Es un Un bendito Del cielo Mi hermano Es que bueno Es el mejor hermano Que he tenido Es mi hermano Es un buenazo Sí, sí Y siempre me perdona Le gasto Bromazos Pero total Le gasto Yo los bromazos Para que se acuerde De mí Nada más Sepa que Sepa que yo estoy ahí Marcando Es un buenazo Siempre me perdona Eso es lo más bueno Que tiene mi hermano El perdón Siempre te perdona Sea lo que sea Ahí está Y te perdona Eso es lo bueno Por eso me aprovecho Y lo malo Lo malo Que siempre me está dando Sus consejitos Que si no hagas esto Que si no te vayas A bailar Hasta las tantas Que si Total Que Como si fuera Mi viejo Y no Eso es lo malo Que tiene mi hermano Que me quiere ahí Tanto como Que no me deja Ni respirar Chico Que me hago Que me hago Eso es lo más malo Que tiene mi hermano Que un día Me va a quedar ahí Un viaje así Y me voy a quedar ahí De Que me va a faltar La respiración Ya llamaré Alguna chat Y para que me haga El boca a boca Sí Ay Este John Que malo es Con su hermano Con lo bien Que se porta Con él Bien Una pregunta Un poco más personal ¿Vale? Fuera de Youtube ¿Quién es? ¿Y qué hace? Joan Costa ¿Eh? Pero Me gustaría matizar Una cosa Si la gente No lo sabe Que es catalán Como yo Pero que está afincado En Donosti Si no me fallan Los datos Así que Joan Va Explícanos Un poco de ti Abre tu corazón A tus A tus Subjetores Y personas Que te están viendo En este momento Miles y miles Y millones de personas Porque a Ismael Revolución Le siguen En no sé cuántos países Y como podéis comprobar Tengo millones de seguidores Si tus datos Son correctos Soy catalán Pero vivo aquí En Donosti San Sebastián Y cago fuera de Youtube Bueno Hago de todo Un poquito Puedo hacer labores Del hogar En fin De todo un poco Pero soy camarero Trabajo de camarero Un camarero Délite Cuidado No un camarerillo Por ahí Bueno Y me apasiona Muchas cosas Me apasionan Las artes marciales He sido karateka yo Sí, sí He practicado karate He practicado full contact Eh, cuidado, cuidado Muchas cosas He jugado al fútbol En el Reus Deportivo Eh, un saludazo He hecho mil cosas Pero básicamente ahora Fuera de Youtube Soy camarero Me gusta lo que hago Me gusta lo que hago Pero claro Ni punto comparación Con lo que me gusta Youtube Cuidado Eh Cuidado Sí, sí Muy interesante Muy interesante Querido amigo Bien Una pregunta Que yo creo que Mucha gente Se hace En tus vídeos Siempre nos muestras La parte del Joan Y la parte del John ¿Vale? El John es como más canalla ¿Vale? Y el Joan como Más tranquilo, ¿no? Por decirlo de alguna manera ¿De dónde te surgió Esta idea Para Hacer estos Dos personajes? Bueno, bueno, bueno La idea No viene de ahora De hace dos días Que me inventé al John Yo tendría Sí Ocho añitos Ocho añitos Ocho, nueve Me inventé al John Sí, sí, sí Porque yo de crío A esa edad Era un pequeño genio Por la clase Ahí correteando Sí Bueno Sacaba al diez Sin abrir los libros Y bueno Dejaba la clase La clase flipando Escribía poesías Cuentos Tenía la facultad De hacer llorar A toda clase O hacerla reír Cuidado Tenía ese don O facultad Con mis cuentos Y poesías Era tremendísimo Y también Escribía cómics Bueno Perdón Dibujaba cómics Sí, sí, sí ¿Y a quién dibujé En el cómic? Yo necesitaba crear Al superhéroe más grande De todos los tiempos Sí, sí, sí Y que no me abandonase Nunca Porque claro Mi héroe de verdad Me abandonó Se lo llevó el señor Y se fue Que era mi padre Y yo necesitaba crear Un héroe Que siempre estuviera a mi lado Que no me abandonase Y me protegiese Y ahí está Plasmé En las viñetas de cómic Que yo dibujaba Al John El superhéroe Tremendísimo Más grande Que mi mente podía imaginar El John Cuidado Puede emular Los poderes De todos los héroes Sí, sí Los puede emular A lo plan gamberrete Pues los puede emular Tranquilamente En capítulos Por ahí En vídeos Míos habéis visto Convertido en Superman En Super Saiyan En un boxeador Cualquier cosa Cualquier héroe Puede emular El John Era mi superhéroe Ahí está Y por casualidades Del destino Pum Cuando me hice youtuber Por casualidad Lo saqué a la luz Sin querer Me salió el personaje Solo Sí, sí Ahí está Pero está También tiene Su kriptonita El John Eh ¿Cuál es la kriptonita Del John? Bueno Las chicas La kriptonita Del John Son las chicas ¿Y por qué Es así el John? Porque bueno El John es así Porque no conoce La tristeza Por eso le puse Las gafas oscuras Para que no vea La tristeza Que siempre esté Abromista Y alegre Y contento Y bromista Y alegre Y bueno Loco Y también le puse Los cascos Para no oír Las cosas malas Porque Yo de pequeño Chicos me hacían bullying También Era obesito Y me hacían bullying Y al John le puse los cascos Para que no oyese Las cosas malas Y era mi héroe Mi héroe imaginario Pero mi héroe Y hoy gracias a YouTube Lo he sacado a la luz Ahí está chicos Sí, sí Sí, sí Qué bonito Es abrir el alma Para que los demás Vean Qué hay detrás De un canal de YouTube Bien Para ir acabando Para que esto No se haga muy largo Lo que pasa es Claro Hay dos personajes aquí Cuesta, cuesta Con John Cuesta De una entrevista Bien ¿Por qué Recomendarías Tu canal Y De paso Sí, sí Bueno Bueno ¿Por qué Recomendaría Mi canal? Porque bueno Es un canal Que lo cree Con la intención De hacer algo Más feliz A la gente Que se ría un rato Porque hay muchas Tristezas en este mundo Que se lo pase bien Un rato La gente Que se divierta Que se eche unas risas Que aprenda A hacer una tortilla Que aprenda Truquillos Todo lo que salga De mi corazón Lo pongo En mi canal Y es un canal Bueno Que lo dedico Para toda aquella gente Que necesite un poco De la risa Un poco Como que Tener a alguien A su lado Yo estaré ahí A su lado Haciéndole Soltar unas risas O ayudándole En todo lo que pueda Sí Por eso Recomiendo mi canal Chicos No os lo Podéis perder Bueno Y el de mi Compañero Ismael Revolution Bueno Es un canal Que bueno La primera vez Que vi un vídeo Suyo Me hizo la cabeza Así Me quedé como así Un poquito Un poquito flipadete Porque es tan bueno Que bueno Os lo recomiendo Chicos Total Sí Sí Besazo Muchísimas gracias Querido Juan Por esta Entrevista Antes de acabar Quieres decir Algo más A los televidentes Youtuberos Bueno 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 Antes de irme Quiero añadir Bueno Un saludazo A todos los miembros De esta alianza fantástica Y a todos Y cada uno Pero bueno Bueno De todos los amigos Que nos miran Sí Sí Un saludo Enorme Y también quiero dar Un consejo A todos Los pequeños niños Que le hacen bullying Sí Sí Un consejo Chicos Sacar al John Que lleváis dentro Porque ahí está Y nunca os va a fallar Un saludazo Sí Sí Un saludo Compañeros y amigos Nos vemos Sí Nos vemos Muchísimas gracias Compañeros Te llevo En my heart Bien Señores Hasta aquí El vídeo De hoy Conoce a otros Youtubers O entrevista A Revolution Ponedle el título Que os salga De los No Por favor En serio Me vengo arriba Nada Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que Le deis El like Comentéis Si quieres Una entrevista A Revolution Nada más Tienes que pedírmela ¿Vale? Seguiremos Con más vídeos Con más entrevistas Porque La gente Se está animando A que Ismael Revolution Le entreviste Y eso Me encanta Así que Como digo Siempre Nos vemos En el siguiente Vídeo Cuidado Tienes que pedírmela Tienes que pedírmela Terminela Matthew